Estamos listos. Bueno, hoy hicimos una lasaña de alcachofas, pesto y muchísimas verduritas. Espectacular. Bueno, aquí lo primero, una bechamel, pero le vamos a poner un poquito de queso. Vamos a agregar la leche. Espinaca. De mientra negra, sal. Queso parmesano. Las espinacas están bien cocidas, no hay grumos, que es un manchego. Más alcachofas. Los espárragos. Aquí los champis, una salperita con un poquito de aceite. Y ahora sí, los jitomates deshidratados, espárraguito, de colores, como sale la fresca, de su manchego, un poquito de parmesano, mucho pesto. Y hacemos otra capa.